¡Ah! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan Alaparato. No sé muy bien cómo me lo hago, igual será de la edad, pero los días cada día me empiezan más temprano. Hoy día repleto. Reuniones, mucho curro en la oficina, pero sobre todo una noticia. Se ve que empezamos una dieta detox solo a base de zumos, grabándolo cada día y entrenando mano a mano con Jordi Barri. Que ya me dirás tú qué necesidad tengo de meterme en estos fregados. La madre que pasa al diablo. Yo normalmente hago así muy rápido, pero lo hago despacio, tío. No quiero gastar energía. A ver, profesor, Jordi Barri. ¿Qué tal, mano? Dame un abrazo. Mira, yo y dos besos, tú. Uno, Kevin. Otro por aquí. Y espérate. Y mira, dámelo también. Venga, pañuelo para el Valentín. No soy un gentleman inglés. Voy a probar el Brexit. Bueno, señores, en el daily de hoy vamos a probar el Brexit de nuestras propias vidas, porque me metes en unos embolaos que yo pensaba que era una coñita que hicimos en el vídeo de Entreno del Día de qué era un detox. Dejo el link aquí abajo, que es el vídeo que hicimos el sábado. El sábado pasado, ¿eh? Muchos likes, muchas gracias y comentarios. Y muchos comentarios y muchas preguntas. No deja a nadie indiferente el tema, ¿eh? No, no. Eso es bueno. Y sobre todo no me deja indiferente a mí, porque señoras y señores, empieza un detox de una semana. Eh, a ver... ¿Te acuerdas todo el corte inglés? Ay, el corte... Del un, dos, tres. Ten, 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 ten. Ha dicho una semana, pero no hace un detox ni una marrana. Una semana. Bueno, es que estoy haciendo de las tacañoras. Ah, sí. No puede... Te dije que como mínimo una novena, nueve días. A ver, un momento. Pero, un momento. A ver. Yo había leído por ahí que ya hay detox de tres días. Tú ya me dijiste, no, mejor seis, luego mejor una semana, luego mejor una novena. A ver. ¿Tú de cuántos días lo vas a hacer? ¡Quince! ¡Two weeks! Estamos en un momento después de navidades. Sí. Yo, en mi caso, me he pasado bastante. Tú te has controlado más. Estamos en un momento de entreno no muy, muy heavy. En el que estás haciendo más bien fondo. Sí. Vamos a prepararnos estas dos semanas para los retos que nos vienen este año. Vamos a perder cuatro o cinco kilitos. Nos vamos a poner bien. Sellaremos bien el cuerpo. Y luego, a partir de aquí, en febrero, a tope, tío. Ey, tienes que hacer diez años más este año, ¿eh? Sí, ya lo sé. ¿Tú sabes lo que es un kilo o dos menos? No, no, no. Mira, esto sí que hay que decir. Punto número uno. En cuanto al peso, está clarísimo que cuando me puse a hacer a la Madrid-Lisboa tener ahí siete o ocho kilos menos, me vino de fucking lujo. Hombre, estoy muy bien. Punto número dos. Aquí ahora habrá gente que se va a obsesionar en el hecho de si se nos ha ido la olla con el peso. No, no, no. No, no, no. Es que esto no lo hacemos por el peso, aunque en pretemporada ahora nos va a ir bien. Lo hacemos básicamente por el tema de limpiar organismo, de tal. Yo tenía una amiga que ya hace... ¿La conoces? Paloma Cordón. Sí, Paloma. Sí, sí. De la época de Garage Films, de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ella cada año se hacía... Ah, sirope de Arce. Sirope de Arce. Que claro, aquí no había ni zumos ni nada. Yo pensaba, hostia, y le decía, ¿qué lo haces por el peso si estás así? Me decía, no, no, no. Me hace un reset brutal, me hace un reset de salud, me hace un reset de... a nivel mental, a nivel todo, a nivel sensorial, ¿qué tal? Yo en esto me fiaría de ti, pero... A ver, perdón, en alguno de los comentarios del vídeo del sábado, algún seguidor dice, no hay nada escrito, realmente estos los inventáis, es un tema muy de marketing. A ver, hay bastantes cosas escritas, hay un libro que cogeremos luego en el despacho, que nos seguirá estos días, que se llama Miracle of Fasting, Fasting es ayuno, semiayuno en inglés, y hay una serie de vídeos que tenemos por internet de clínicas donde hacen desintoxicación y seguimiento tal, como las Bushinger y compañía. O sea, la cura de ciertas enfermedades y el reset del cuerpo a través del ayuno es más viejo que el enapeu, con lo cual hay escrito y mucho. Otra cosa es que nosotros lo hagamos, gente joven, que tenemos una salud un poquito más Michelino menos, ahora más que tú, pero que estamos vivos y que practicamos deporte y tal, estos 15 días nos vamos a seguir y oyes, luego al final, si al día 10 estamos muertos, o sea, que nos sentimos muy mal, pues pararemos, pero yo ya he hecho varios y sé que no va a ser ningún problema. Y estás vivo, ¿eh? Estoy de puta madre. Y ya verás tú, sobre todo, cuando vayamos evolucionando, cómo mejora. A ver, tres puntos muy importantes para mí, ahora contaremos cómo irá, pero punto número uno, esto lo vamos a seguir con analíticas, quiere decir que primer día, hoy ya encargamos las analíticas para ir viendo con el paso de los días que todos los niveles está bien, que todo mejor, etc. Punto número dos, lo vamos a seguir con los dietistas y nutricionistas del 3 a Carlos Healthy Foods, es decir, que no es barrio, que nos hemos emocionado, vengaremos esto, sino que nos van a seguir las pautas, a marcarlas, a ver calorías, cuántas gastamos, qué entreno viene, qué tal, y ahora veremos esto, cómo lo adaptamos, en mi caso, que le doy un poco de caña al deporte. Punto número tres, vamos a bajar durante estas dos semanas la intensidad deportiva, es decir, voy a entrenar a diario, pero una horita, tranquilo, calmado, tal, dormir bien, etc. Y punto número cuatro, esto lo vamos a documentar a diario en este canal diario, es decir, el vídeo no será entero de esto, pero cada día miraremos a ver cómo va el tema peso, a ver qué nos ha dicho el doctor, qué nos han dicho, las sensaciones que tenemos nosotros, cómo nos estamos encontrando, si sobre la marcha hay que, hostia, que me encuentro muy flojera, uy, hay que modificar algo, uy, tengo mareos, o me duele la cabeza, bueno, pues ver todo este tipo de cosas. En mi caso, vamos a hacer cinco zumos al día, a las, normalmente, nueve, doce, tres, seis, nueve, cada tres horas, cada tres horas, empezando a las nueve de la mañana, en tu caso, como a veces madrugas más, ¿no? Sí, y a veces también me acosto más tarde con entreno, estamos viendo, y que por tu volumen, aunque bajes el ritmo de deporte y haces mucho más que yo, intentaremos, vamos a hacerlo probablemente con seis, lo podemos hacer así. La gente que ya nos ha ido viendo en los vídeos de entreno del día, no hay que contarle mucho cómo son estos zumos, pero igual hay alguien que llega aquí y dice, hostia, ¿qué es esto? Cuéntame cómo son estos zumos para que quien sepa, o se lo quiera hacer en casa o tal, que sepa qué tipo de dieta detox vamos a hacer nosotros. Un detox, como el que haremos Valentí y yo, es un periodo de semiayuno. ¿Por qué semiayuno? Porque no paramos de ingerir vitaminas, nutrientes y tal del todo, es decir, paramos de comer sólidos, pero estamos ingiriendo una cantidad muy elevada de vitaminas y tal. ¿Por qué es muy elevada? Porque estamos hablando de una serie de zumos que la base son frutas, verduras, frutos secos y superfoods, que son estos ingredientes con beneficios por encima del resto de ingredientes de su categoría y lo peculiar del proceso de estos zumos es que al ser colpres, es decir, hechos en extracción en frío, es una tecnología de, en vez de coger una licuadora tradicional de casa que el motor va a 12.000 revoluciones y genera cierto calor y esto perjudica al resultado del producto, es unas máquinas que como tenemos 15 días, pues lo vamos a documentar, un día haremos tú y yo los zumos con Teresa, pues es un proceso de extracción muy lento y lo que consigue es extraer todos los nutrientes y tal. Y luego, como son zumos no tratados, no pasteurizados y tal, sino que se hacen y se guardan en la nevera durante 3, 4 días, 5, que es la vida útil, estamos cogiendo fruta y verdura, extrayendo lo mejor que tiene, guardándolo en frío para que no se estropee y bebiendo al momento. Vale, no se ha quedado nada. Nada, nada. O sea, son las propias fórmulas que hemos hecho con mi madre, el desarrollo de fórmulas nuestro, pero son, es realmente vitamina, nutriente para tus músculos, para todo, es una pasada, o sea, es lo que comentábamos. Nosotros vamos a parar de ingerir parte de alimentos sólidos que siempre se te cuelan, pues que se me cuela un croissant una mañana, que un día como harina refinada. Qué bien me vende la moto. No, ya me ha pillado. ya verás estos 15 días. El problema es que yo te creo, va, pues hagamos una cosa. la Madrid-Lisbola se ha acabado, ¿no? Sí, sí, ya está. Quiere decir que funciona. Con el año pasado decidimos que cambiaríamos mi alimentación, lo que comía, el volumen de calorías, el tipo de comida que comía, fuera cosas tratadas, fuera harinas, tal, no sé qué, y la cosa fue muy bien. Así que el primer paso fue darle caso en eso, el segundo paso es hacerte caso en esto. Hagamos una cosa, mira, ya que van a ser 6 zumos al día, ya que a mí me gusta mucho el tema de la comida, tal, no sé qué, bajemos abajo y déjame elegir un poco a mí. Y tú también me aconsejas. Vale, buen tema. Y yo también estaré bastante activo a nivel de trabajo y tal, hemos pensado en hacer un detox en el que esté sobre todo la parte de Energy Boost, ¿vale? Que sería tener energía para poder tirar bien, incluso haciendo deporte, y la parte del Reset, que lo que queremos realmente es hacer un Reset después de Navidades y tal y prepararnos para este año, ¿no? Entonces vamos a mezclar zumos verdes, donde la... Me encantan, el Greensliffy. Greensliffy que te encanta, Green Love, Green Medicine. Meteremos el Green Medicine que lleva Kale, ¿vale? Que lleva muchas vitaminas A, K, D. un traje a medida de hunditos que le vaya bien a Valentí con algo más de zumos y Jordi, pues más verde para acabar de perder un poco estos kilitos de más que tengo y empezar a estar activo. Venga, para Jordi Barri, el traje a medida y para mí el chándalo a medida. ¿Vamos para allá? ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Fijaos que yo he dicho, bajamos abajo y yo elijo los que me gusten y en los planos la gente ya ha visto que tú, que has elegido tú, pero bueno, más o menos hemos concentrado. Mira, para hoy me has dado tres. ¿Qué me has dado? Que haya uno leche, uno naranja y uno verde. Bueno, hoy Valentí ya lleva tres porque hemos empezado esta mañana y esta mañana ya te has tomado un Energy Boost, luego te has tomado una leche que ha sido más tipo café con leche por la mañana, que era el turmeric chai y luego te has tomado uno con fibra que era el antiox, ahora te he puesto un verde por toda la parte de hoja verde y tal, luego un beta caroteno que lleva la maca, que es un vigorizante por si haces un poco de corte por la tarde y por la noche hemos puesto una leche tipo cashew que es casi un placer porque por la noche del primer día vas a tener hambre, lo sé, y este antes de ir al sobre pues lo vas a disfrutar. Y entonces para mañana para que veas... La idea es que pueden variar los zumos y cada día los iremos variando pero que haya un poco este equilibrio que has puesto hoy aquí. A ver, cuando esto... La gente cuando hace un detox de 5 días y hace el fat burn o tal, tienen los mismos zumos y entonces son 6 que se seleccionan o 5 y luego el primer día toma uno por la mañana y nosotros le decimos este esta hora, este esta hora. En tu caso, como es un tema peculiar, yo te lo voy a ir haciendo cada día. Vale, perfecto. Y lo vamos a validar con los nutricionistas y tal, ¿vale? Preparado, ¿no? Preparados, listos. Lo veo un poco... Acojonado. Acojonado, nervi, ¿eh? Pero... Sí, sí, no, no. Creo que ya lo he vivido. Ilusionado, pero acojonado. Nos vamos para la OCI que tenemos que seguir currando. Horacio, estos días si trabajo poco menos tendrás que permitir, ¿no? Porque es lo normal, ya. Esto es lo normal, dice. Dios mío. Despedido. ¡Fuera! Venga, vamos para la OCI. Bueno, pues es lo que estoy mirando ahora. Ya me ha pasado barrio la plantilla y peso por la mañana, peso por la noche. Sensación de hambre, mareos, dolores de cabeza, estado de ánimo y comentarios. Entonces, durante 15 días, aquí, bajar un poco el entreno y a completar todo esto. ¿Qué? ¿Bien, no? Bueno, va a ver. Tú también te apuntas, ¿no? Yo me apunto la semana que viene, creo. Ya, bueno, el tío tiene a su madre en casa que le está cocinando como un jefe y voy a estar aquí dándole a los zumitos. Bueno, hay que irnos al vídeo y mañana va.